¡Que la memoria sigan vivos! ¡Odio! ¡Esto es la calle! ¡Lo paga, no pido, no pido! ¡La sangre yo odio! ¡Fuestra la propia gracia! ¡Y así va por el odio! ¡Un día sin miel, mi coche! ¡No sabes el porqué! ¡Es tanto odio! ¡La respuesta y la verdad! ¡Para que algo me sientes! ¡Comártelo, comártelo! ¡Comártelo! ¡Viva el aborto! ¡Señor! ¡Que la verdad! ¡Viva la verdad! ¡L moi! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡No leo, pero no soy yo! ¡Boge la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! La locura, la locura, la locura, la locura, la locura de la estructura. Aunque aquí vienes con tu red, no sabes el porqué de tanto odio. La respuesta irracional, así es lo que sientes. ¡No vale! ¡No vale!